Hola, ¿qué tal estáis? Pues ya ha llegado el calorcito a nuestras vidas, así que empiezan las primeras preguntas sobre cómo proteger a los bebés cuando estamos porteando. Esto en general va si estás porteando o si simplemente paseas por la calle. Cuando hace mucho calor hay que tener cuidado en no sobreabrigar a los bebés. Yo entiendo perfectamente, porque a mí también me ha pasado, que cuando tienes un bebé chiquitito, lo ves tan indefenso, sobre todo un recién nacido, que tendemos a ponerles demasiadas capas. Tú puedes ir en tirantes perfectamente, pero llevas al bebé tapadito con una muselina, que os aseguro que es una manta psicológica para los padres y las madres. Sobre todo, sobre todo, hay que tener muchísimo cuidado con el sol. Me estáis preguntando un montón si tenemos gorritos, no tenemos gorritos para el sol y tened en cuenta que cuando estáis porteando, si al bebé le ponéis un gorrito, le estáis protegiendo la cabeza, que está genial, no le suele gustar mucho, pero lo que es el cuellecito se les va a quedar al aire, los brazos, las piernecitas, los pies, hay muchas partes de su cuerpo que están al aire y que corren riesgo de quemarse con el sol. Entonces, como siempre, como todos los veranos, os doy el truco del almendruco. Si estáis porteando, lo mejor que podéis hacer es pillaros un paraguas plegable y lo lleváis encima. Vosotros vais con vuestro bebé puesto, que vais por el sol, abro el paraguas, que vais por la sombra, cierro el paraguas. De esta manera vais a conseguir que vuestro peque no se queme nada y que además no se esté peleando con el gorro, que lo cierto es que lo odian. También hay que tener mucho, muchísimo cuidado cuando usáis mochila con el cabecero. Tener en cuenta que si se quedan dormidos, usáis el cabecero y os aconsejo que utilicéis solamente una de las diagonales. No les cubráis la cabeza por completo. Pensad en vosotros, si os gustaría que si estáis dormidos a treinta y tantos grados, cuarenta, os gustaría que os taparen la cabeza completamente. Que corra al aire. A ver, más cosas. Si lo hacéis en capazo. Si no vais paseando mientras portáis, no quedáis en el capacito. Pues hay que tener lo mismo. Mucho cuidado con el sol. Entonces, no pongáis el cubre capazo. Pensad que si hace calor y estáis poniendo el cubre capazo, dentro del capazo se forma un microclima que hace un calor terrible. Entonces, es necesario que los bebés los ventilen. La mayoría de carritos hoy en día tienen como sistemas de rejillas y cosas así para que les dé el aire a los bebés. Si queréis, una forma muy buena de taparles el sol sin que se agobien son con los toldos. Ahora os pondré una foto para que los podáis ver. Los tolditos van desde la capota hasta el manillar. Quedan como si fuera, pues eso, un toldo de la playa. Entonces, realmente le estás tapando el sol al bebé, pero dentro circula el aire, que es lo que es muy, muy importante. Si hace mucho calor, recordad que con un body es más que suficiente. ¿Vale? No os paséis de abrigarlo. Esto ya veía bebés con pantalones, con patucos, con el calor que está haciendo ya. Pobrecicos, pensad en vosotras. Bueno, en general, creo que estos son los consejos así más comunes. Espero que os ayuden un montón.